La noche fue día de encuestas en Telemundo. Se conocieron los avances, cómo viene la interna de los distintos partidos de cara a las internas de junio, precisamente. Tenemos a Mariana Pommies aquí con nosotros. Bienvenida, buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Nico. Buen día, Paula. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? La semana pasada con cómo venía la intención de voto, pensando en octubre. Ahora abrimos a la interna de cada partido, o por lo menos los dos que parecen que van a llegar al balotage, para ver cómo va justamente la interna. Exactamente. Sí, venimos con además una encuesta que tenía el interés de captar los primeros días de las denuncias que se le hicieron a Orsi. Entonces había también interés en ver si se movía la intención de voto a los candidatos del Frente a partir de eso. Bueno, y lo que muestra la encuesta, y podemos empezar con la del Frente, lo que muestra la del Frente es bastante estabilidad en la intención de voto. Hoy todos los frentistas, o todos los frentistas, no, la mitad de los frentistas, el 49, si votara en la interna, preferiría hacerlo por Orsi, el 35 por Carolina Cose, hay un 5% que preferiría votar a Vergara, un 2% a Lima, y hay un 9% que aún no lo tiene definido. O ya sabe que no va a ir a votar y no le interesa ninguno de los candidatos. O sea, se define como un voto frentista, pero... Claro, yo voy a votar en octubre, pero no tengo ni idea, no voy a ir. Igual de estos 100% de votantes frentistas de octubre, los que dicen que seguramente van a ir a votar en la interna es el 68%. En la elección pasada, menos del 40% de los que votaron al Frente en octubre votaron al Frente Amplio, fue casi un tercio. Si llegara a 68 casi que se duplicaría los votos en la interna, cosa que sabemos que no es así, pero cuanto más competitiva probablemente atraiga más votantes. Ahora, corregime, pero ese 68% es bastante más que lo que había arrojado la medición de febrero, que estaba en el entorno del 50%, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cual parece... Sería que en este mes hubo un mayor interés, por lo menos hay un mayor interés. Sobre todo en la frentista, las otras se mantiene la estabilidad en la intención de voto, pero la frentista está despertando. Bueno, porque además también se habían visto encuestas donde se veían crecimientos de Carolina Cose, acercamiento a Orsi. Nosotros lo que vemos es que de ese 68 no hay mucha variación respecto al conjunto de los frentistas. Son un poquito distintos, pero no son tanto que el conjunto. En esos que dicen estar seguros de ir a votar, yo les creo, hoy se sienten seguros de querer ir a votar, el 49 votaría el Frente Amplio, el 38 Carolina Cose, 5 a Vergara, 1 a Lima y 7 aún no lo tiene definido aquí en votar. O sea, 49 a Orsi, porque... Se mantiene en el conjunto de los frentistas. Carolina Cose crece en el grupo de los más predispuestos a votar 3 puntos. O sea, cuanto menos gente vote, probablemente Carolina Cose vote mejor. Esto lo venimos diciendo hace tiempo, porque tiene como el núcleo más duro del frente más militante. Pero mantiene, Orsi, una diferencia de 11 puntos aún entre aquellos más predispuestos a votar. Bien. Aparte, muy cerca de la mitad más uno, muy cerca de que se torne indescontable la ventaja. 49%... Bueno, pero también vamos a ser francos que 35% no es menor, 38% no es menor, y que la campaña todavía... Hemos visto campañas de internas, de gente remontando, viniendo de muy atrás. Incluso el actual presidente, la primera vez que ganó una interna... Eso te iba a decir, el presidente de la calle Pou. Empezó de atrás, ¿no? Entonces, nada nos podría asombrar, no estoy diciendo que está cerrada. ¿Y qué nos dicen estos datos que nos estás presentando si lo comparamos con la última foto que nos habías mostrado? Bueno, en febrero, hace un mes, la intención de voto hacia Orsi entre los que estaban seguros de votar en la interna era 47, la intención de voto a Carolina Cos era 38, 7 era para Vergara, 3 para Lima y 5 estaban indecisos. El cambio es que Orsi crece dos puntos, de 47 a 49, que dentro del margen de error, si queremos ser generosos, se ve como estabilidad, pero claramente no parece afectarle negativamente las denuncias. Y luego Carolina Cos se mantiene en esa línea de estabilidad, Vergara pierde dos puntos, que dentro de la estabilidad también podría ser relativo. No, coincide con unas semanas en las cuales dirigentes importantes hablaron de abandonar el sector y lo abandonaron, de hecho. Bueno. Y estuvieron pidiendo que se bajara de la candidatura. Exactamente. Y tiene un correlato en la medición. Bueno, acá se ve, se podría leer de esa manera. Vos decís que esos dos puntos, son dos puntos de Magnolia en la plataforma que pasaron. Uno es Cristian Dicante, el otro es este... Álvaro García. Ahora... O sea, le tiraron unos obuses a la línea de flotación y parecen haber tenido cierto impacto. De levantar, baja. Todo igual dentro del margen de error, ¿no? Exactamente. Lo que me pregunto también es si estos números no tienen también ese efecto de que haya una mayor cantidad de frenteamplistas que dice que va a ir a votar de lo que tenía la medición pasada, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se puede haber sumado el hecho de que se vio cierto acercamiento. Entonces, la gente está más predispuesta a incidir. Históricamente, en las últimas internas del frente, tuvo baja votación porque la percepción de los frentistas es que estaba muy decidida antes de la elección. Entonces, no había mucho incentivo para ir a participar. Cuanto más competitiva se vea, probablemente más gente va a querer participar e incidir eligiendo a su candidato. Eso, sin duda. Bien. Entonces, el resumen sería estabilidad respecto a la foto de febrero, ventaja de Orsi, aunque es una elección competitiva y que no está resuelta. Y yo agregaría poco impacto de las denuncias. Y poco impacto de las denuncias, que es como la novedad de esta foto. Sí, que es un tema que recién la justicia va a tomar, que hay que ver. Pero bueno, se discutió mucho eso en los últimos días y por eso para nosotros era importante, terminamos la encuesta más cerca, o sea, la extendimos para poder medir eso. Y también Cifra no detecta ese crecimiento importante que otras encuestadoras dicen de Carolina Cose. Ustedes no lo ven, ya van dos encuestas. No, sí, es cierto. Es como había sido un crecimiento un poco pequeño de diciembre a febrero, pero no vemos ese crecimiento grande de diciembre hasta ahora. Esa paridad que en algunas encuestadoras muestran. Sí, sí, exactamente. Ahora, agarro otra vez con pinzas, y no es solo por defenderme. Estamos hablando de una muestra que se va achicando. Yo tengo 1.200 casos, de los cuales la intención de voto al frente sea el 46, pero el 68 de ese 46 solo votaría, nos vamos achicando, ¿no? El margen de error se agranda y a veces 5 para arriba, 5 para abajo, son 10 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, no me estoy queriendo cubrir, pero estoy diciendo que también tenemos que darle a la herramienta la potencialidad que tiene. No vemos ese salto o ese acercamiento, pero también es cierto que los márgenes de error, si digo hay 11 puntos de diferencia, pueden ser 4, 5 y no 11. Sí, claro. De hecho, si el margen de error... Fuera para el mismo lado, sería mucha mala suerte que fuera 10 para abajo en el mismo candidato y 10 para arriba. Ahí quedarías 44 o 43, por ejemplo. Claro, pero sería mucha mala suerte que tuviera esa poca precisión. Es estadísticamente poco probable. Es una muestra nacional, ¿no? Es una muestra de 1.200 casos en todo el país, a personas mayores de 18 años, con las mismas características que hacemos habitualmente. Bien. ¿Pasamos a la interna del Partido Nacional? Bien. La interna del Partido Nacional lo que nos muestra es que entre aquellos votantes que piensan votar en octubre al Partido Nacional, hoy el 50% elegiría a Álvaro Delgado, pregunta cerrada, ¿no? El 25% elegiría a Laura Raffo. Hay un 11% que elegiría a Sartori, un 4% que elegiría a Gandini, y un 10% que aún no lo sabe, no lo tiene definido, o ya sabe que no va a ir a votar en las internas y no le interesa a ninguno de estos candidatos. Bien. Es una foto donde, otra vez, el líder está casi en la mitad, un tomás que Orsi, donde la desafiante es una mujer, y donde aparece Sartori que uno dice, bueno, pero no está definida su candidatura. Es cierto, pero cuando empezamos la encuesta estaba muy próximo a definirse y los propios votantes lo incluían como uno de los candidatos. En las espontáneas también. Claro, entonces lo pusimos en la pregunta cerrada. Bien. ¿Qué pasa con los que seguro van a votar? Son un poco menos hoy la predisposición en la interna del Partido Nacional, es un 60%, pero también 6 de 10. En la pasada votó un poco más de gente porque era más competitiva que en la del Frente Amplio. Y acá lo que pasa es que Delgado crece dos puntos, 52 en el núcleo un poco más cerrado, Laura Raffo se mantiene en 25, 10 para Sartori, 5 para Gandini y 8 aún no lo tienen definido. O sea, se mantiene el liderazgo y aumenta un poquito la ventaja respecto al conjunto de los blancos entre los votantes más definidos. Sí, en la interna del Partido Nacional pasa al revés que en la interna del Frente Amplio, que es conforme bajás y mirás a los que van a ir a votar, en la del Frente Amplio se empieza a volver más competitiva o está esa tendencia, en la del Partido Nacional se estira la diferencia a favor de Delgado. Sí, vamos a comparar con la de febrero. No, 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 digo en la foto de los que efectivamente van a votar. Ahora, hubo novedades respecto a la foto de febrero. Perdón. Cuanto menos voten en la del Partido Nacional, Delgado se fortalece, cuanto menos voten en la del Frente Amplio, Carolina Cosa se fortalece. Exactamente. Eso es mucho más claro que lo que dice. No, 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 pero yo no te había entendido. Es así, sí. El núcleo duro del Partido Nacional es más pro Delgado y menos pro Laura Raffo. Igual en la siguiente foto, que es una foto que tiene un cambio ahí bastante significativo, que es la diferencia con febrero, ¿no? Donde ahí Delgado baja 10 puntos. Otra vez, es un cambio significativo dentro de los márgenes de error. Esta es una... La intención de voto en el Partido Nacional es 33, no es 40. O sea, es un grupo. Es un tercio de mi muestra de 1.200 y estoy mirando el 60% de un tercio de mi muestra. Estoy diciendo que el margen de error es más grande, pero sí claramente de un movimiento. Pero el movimiento está por fuera del margen de error, ¿no? De los 10 puntos, depende si se cruce, pueden cruzar... Sí, sí. Pero digo, para la intención de... Para abajo, de Delgado. Está más, pero puede ser más chica el salto. Tenía 62 en febrero y hay 10 puntos de baja, que está por encima de ese margen de error, a 52. Mientras que Laura Raffo tenía 17 y crece a 25. Sartori crece también de 8 a 10. Es, Gandini se mantiene y se mantiene el mismo grupo de 8% de gente que no tiene definido a quién votaría. Esto lo que muestra es un movimiento un poco a la baja de Álvaro Delgado y un crecimiento de Laura Raffo y también un pequeño crecimiento de Sartori. Estudiamos un poco a ver si esos votos de Delgado es que se van todos a Laura Raffo. Creo que Sartori también le quita un poco de votos a Delgado y hay movimiento interno de algunos que se van pasando de uno a otro. Pero esto muestra, sí, una interna donde los candidatos parece... O la candidata desafiante ha venido creciendo sistemáticamente. ¿Sí? No con saltos abruptos, pero 7 puntos que están importantes en un mes. Sí, es el mes donde se han empezado a mover más. Hemos visto bastante movimiento de la interna blanca, de todos los candidatos que están recorriendo el país, ¿no? Entonces parece tener ahí su impacto. O sea, más allá de la ventaja, que es mucha, es una encuesta que la van a festejar en la tienda de Raffo y tendría que preocupar a la de Delgado, digamos, porque es un... Faltan muchos meses todavía y si cada mes va a tener un salto de este tipo, se termina emparejado, digamos. La foto de febrero, si no me saqué mal la cuenta ahora y puedo hacerlo, era de 45 puntos la diferencia y la foto de marzo es de 27 puntos de diferencia, ¿no? Sí, sí. O sea, es realmente importante, más allá de que, es verdad, si entras con los márgenes de error, que son más grandes en este caso por el tamaño de la muestra, igual hay un movimiento... Sí, 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 hay un movimiento, hay una baja en la intención, no es nada... Porque sigue teniendo el 52%, o sea, más de la mitad, pero tenía 62 y Laura Raffo crece 8 puntos, que no es menor para el desafiante, ¿no? Ir mes a mes aumentando intención de voto. Bien, hagamos la aclaración de por qué no está a la interna del Partido Colorado. Bien, nosotros también intentamos medirla, la intención de voto dentro del Partido Colorado para nosotros es el 7%, se acuerdan que yo miro adentro de ese 7%, en 1.200 casos son pocos, y además lo que nos pasa es que de ese 7%, la mitad o no tiene definido a quién votaría, no conoce a ninguno, ¿no? O votaría en la interna de otro partido de la coalición, con lo cual nos queda solo repartir el 3,5%, que es muy poquito, ¿no? Y de esos además no todos dicen que van a ir a votar en la interna. Ahí lo que vemos... Porque son 84 personas en la muestra. Ya me hizo el cálculo, gracias Leo. Son 80 personas en la muestra, son muy pocas. Y con un margen de error. Con un margen de error muy grande. Y algunas dicen que no van a ir a votar. Dicen que no van a ir a votar seguro en la interna. Entonces estamos con muy pocos casos. Lo que sí nosotros tenemos que mencionar son los nombres que aparecen con un poquito más de fuerza, ¿sí? Que son Robert Silva y Ojeda. Ojeda, como una novedad, no nos aparecía antes. Robert Silva, sí, era el que veníamos viendo. Y son los dos candidatos la diferencia entre ambos. Me parece imprudente decirla con tan pocos casos. Pero sí mencionar que esos dos nombres nos aparecen como los que se reiteran dentro de aquellos predispuestos a votar en la interna del Partido Colorado. Lo que ocurriría si mostraras una placa de cómo le da cifra a la interna del Partido Colorado es que cuando empiezas a cruzar ese dato con el margen de error es que en realidad la placa no serviría para casi nada porque los que van últimos podrían ser los primeros. Exactamente. Por eso me parece mejor mencionar los nombres que aparecen sin dar orden de magnitudes y decir que son hoy los que dentro de aquellos predispuestos a votar aparecen como ellos. ¿Los que aparecen más o los que aparecen? Los que aparecen más de una vez. ¿Los demás o no aparecen o una sola? Claro. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la información, ¿les parece? Sí, nos vamos a Venezuela porque...